El jefe del Estado Mayor de la Defensa ha asegurado que los soldados actuales son infantes españoles en estado puro, que saben ganarse el respeto del oponente y el reconocimiento del aliado. Sois eternos por vuestra profesionalidad y vuestros valores morales, ha dicho, que garantizan que serán capaces de cumplir con su deber. Asimismo, les ha pedido que no olviden el compromiso que adquirieron al entrar a formar parte del ejército de ser duros e incesantes en su trabajo. Por eso os pido que, ante los retos del día a día, recordéis a los íberos atravesando los Alpes con Aníbal y a los tercios viejos poniendo una pica en Flandes, ha apuntado. Este sábado ha concluido el plazo dado por las organizaciones indígenas colombianas para que el gobierno del presidente Iván Duque responda a las demandas planteadas por los movimientos sociales en las protestas iniciadas hace ya 15 días. En concreto, las comunidades indígenas exigen que se cumpla el acuerdo de paz, cesen los asesinatos de líderes sociales y pare la violencia en las zonas rurales. En ese contexto, el pasado jueves las comunidades indígenas plantearon un plazo hasta el sábado tras el cual advirtieron de que movilizarían a 30.000 personas en una marcha hacia Bogotá. «Le pedimos al gobierno que cumpla los compromisos, todos los acuerdos que están firmados desde muchos años atrás porque de lo contrario saldremos en una caravana la próxima semana», ha explicado uno de los líderes del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, Gerniflor, según recoge la cadena Telesur. El 21 de noviembre comenzaron las protestas protagonizadas por sindicatos, estudiantes y otras organizaciones sociales en las que se han producido enfrentamientos con las fuerzas de seguridad que han dejado al menos un muerto y decenas de heridos. Las principales demandas son mejoras sociales, así como una mayor seguridad en los territorios afectados por el conflicto armado. Si bien incluyen igualmente que el gobierno retome el diálogo de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, Duque ha puesto en marcha una «gran conversación nacional» que, además de a los manifestantes, incluye a empresarios y representantes de diversos sectores. Sin embargo, las manifestaciones continúan.